Pues en esta ocasión amigos el propio equipo de Sandra Cuevas le da la espalda y así la exhibe en redes sociales, ella se molesta, pero no es la única ocasión, ha pasado hasta en dos ocasiones, de esta manera Alcaldía Cuauhtémoc se pelea con su propia alcaldesa Sandra Cuevas. Vámonos amigos, con el intro del video regresamos con esta video información. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva video de información más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para las benditas redes sociales y yo te agradezco este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos traicionan a Sandra Cuevas ni sus propios trabajadores la quieren, la exhiben así en redes sociales. ¿Qué fue lo que pasó en esta ocasión? Pues resulta que la Alcaldía Cuauhtémoc, quien pues publica lo que hace su alcaldesa Sandra Cuevas, pues metió la pata. Estaban celebrando el Día Internacional de la Visibilidad Trans en la Zona Rosa, que por cierto también salió a reclamar Sandra Cuevas contra su equipo de trabajo. ¿Pero de qué se basa todo esto? Bueno, la Alcaldía Cuauhtémoc publicó este tuit. ¿Por qué Cuauhtémoc? Es respeto, dice. Sensibilización y tu casa en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans se elevamos a lo grande en la Zona Rosa. Y así publica en esta imagen, donde está en una primera instancia una foto de Sandra Cuevas y de otro lado pues el pachango que se estaba llevando a cabo. Pero como Sandra Cuevas no apareció en la fotografía y nada más subieron estas dos fotos, parece que le molestó a tal grado que los regañó. No, miren, solo subieron dos fotos de todas las que les hice llegar, tanto material para que se suba esto. No es la primera y la segunda vez. No es la primera vez, perdón. Esto ya ha llevado más ocasiones. Ahora, hay algo que me llama la atención. ¿No será que Sandra Cuevas está exhibiendo al equipo de trabajo de sus redes sociales de la Alcaldía Cuauhtémoc? Y quién sabe quién se lo llevará, pero lo estará haciendo intencionalmente para que digan, bueno, que corra o despida a las personas que están ahí y ponga a alguien que sea conocido de ella. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, la Alcaldía Cuauhtémoc, sinceramente, pues no sé quién maneje sus redes sociales en esta cuenta de Sandra Cuevas. Pero si a Sandra Cuevas pareciera no gustarle su trabajo, pues podría correrlos y poner a los que ellos quieran. Y a lo mejor a esa empresa que ponga podría ser a una de la cual, pues pueda ser de algún familiar, amigo. Ya saben, triangulación de recursos para desviar dinero. Con estos panistas, pues uno no se esperaría cualquier cosa. Entonces, así, Sandra Cuevas publicando en contra de su propio equipo de trabajo. Por eso le dicen, ¿qué sería de la comedia sin Sandra Cuevas? Y le dicen, señora, se regaña en privado, disculpe usted. Y Sandra Cuevas todavía le responde a este usuario en Twitter. Cuando usted sea alcalde, actuará como prefiera. Hoy es mi tiempo, saludos. O sea, lo mandó a la fregada con eso que le contestó. Por otro lado, también la alcaldía de Cotemoc puso este otro tuit. Miren, dice, bailamos, reímos, disfrutamos la noche de mercados con sonideros en la alcaldía de Cotemoc. Iniciamos con el mercado Martínez de la Torre. Espéranos, muy pronto iremos a más mercados. Y podemos ver que publica una fotografía donde dice Mercado Martínez. Ahí está, Martínez de la Torre. Aquí una música con gente, un sonidero. Y abajo, Sandra Cuevas, el chiquitito. Si se dan cuenta, la foto de Sandra Cuevas está muy pequeñita. Y esto le molestó a Sandra Cuevas. Miren, qué pésimas fotos suben. Algo está pasando. Que a Sandra Cuevas no le está gustando el trabajo. Que está haciendo en redes sociales la propia alcaldía de Cotemoc. No sé a qué estará jugando la alcaldesa. O si realmente, como les digo. Se queja del trabajo de esas personas. Los corre y pone a quien quiera. Y obviamente, pues, quien podría poner. Alguien, algún cercano, algún amigo, familiar. Que le maneje sus redes sociales. Y obviamente, pues, ya saben. Le pagaría la millonada, ¿no? En fin. Por otro lado, también se vuelve tendencia a la polar. Esto debido a que una noticia. El año pasado, si no me equivoco. Es un bar, restaurant, bar. Por lo que entiendo. Pues, lamentablemente. Un lugar que cerraron. Pero no es lo lamentable eso. Lo lamentable es de que un cliente, un comensal, perdió la vida. Porque, al parecer, no quería pagar la propina o la cuenta que pedían. Y eso terminó en un pleito. Quitándole la vida a la persona. Que no había pagado esa dichosa propina. Al parecer, esa fue la versión. Problemas, ¿no? Con la cuenta. Y no realmente con la cuenta. Sino con la exagerada. Que luego llegan a hacer las propinas. Y en ese lugar. Que es, sobre todo, que tiene muchas quejas y denuncias. Que les quieren cobrar de más. Y lo exigen. Cuando la propina realmente no es algo obligatorio. Entonces, trabajadores de La Polar se manifestaron. Con música de mariachi. Y exigieron la reapertura del negocio. A lo que Sandra Cuevas dio una conferencia de prensa. Atendió las demandas de los trabajadores. Así como a la propietaria y representante legal del restaurante La Polar. Aquí lo dice Sandra Cuevas. Buenas tardes a todos. Agradezco su visita. Jóvenes, aunque no eran invitados. Pero se les agradece que estén aquí. Siempre vamos a tener las puertas abiertas. Para escuchar a todas y a todos. Pero sí quiero hacer un resumen de lo que pasó en La Polar. Porque están muy acostumbrados a ver a la alcaldesa de Cuauhtémoc. Siempre temas mediáticos. Siempre. Tal vez porque hago las cosas de forma diferente a los políticos tradicionales. Y esta no fue la excepción. Di la instrucción de clausurar La Polar. De vida. Buenas tardes. Bueno, es lo que dice ahí. Que ella dio la instrucción de clausurar La Polar. Y ahora la quiere reaperturar. Dice acá como Poncio Pilato. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se lava las manos respecto a la apertura de La Polar. Y planea una consulta para definir el destino del restaurante. Donde mataron a un comensal. Yo creo que está más que claro que ese lugar no se debe de abrir. Pero para Sandra Cuevas como no puede. No puede. Dar a cumplir su palabra. O en una de dos. Lo que me llama la atención. Yo creo que a ella le llegaron al precio. Le dijeron te damos tanto. Y aperturamos el hogar. Eso fue lo que pasó también. No sé ustedes. Qué puedan decir en los comentarios. Pero yo pienso que es algo así. Sandra Cuevas pondrá consulta en la reapertura de La Polar. Así lo mencionó. Tras una manifestación de empleados quienes refieren. Que tras el cierre se quedaron sin fuente de ingresos. Pero si supuestamente esos empleados. Se ponían de acuerdo. Con los guardias. Los meseros. Para imagínense. Golpear a personas. Atacarlos. Porque no les daban propinas. Además. De que le quitaron la vida a una persona. Es evidente. Y todavía trataron de ocultarlo. La situación. Esa gente no. La verdad. Disculpenme. Pero a lo mejor no son todos. Pero lamentablemente. Ahí el dicho. Como dice. Por uno pagan todos. Y ni modo. Realmente. Todos ahí. Pues al fin y al cabo. Son. Pues hasta cierto punto. Culpables. ¿No? De lo que haya pasado ahí. No. Hasta el momento. Yo no. Escuché alguna manifestación. De algún trabajador. Que fuera a quejarse. De que cada vez. De que una persona. No quería dar propina. Pues sufrían ataques. O violencia. De los propios empleados. Nunca vi algo así. O de la muerte de esta persona. Tampoco salieron a quejarse. Y decir algo así. Inclusive. Aquí el hijo. De. De la persona que falleció. Dio estas palabras. Mi nombre es Hugo Monroy. Soy hijo de Antonio Monroy. La persona a la que los trabajadores del restaurante La Polar le arrebataron la vida el pasado 8 de enero. Como se podrán imaginar estas últimas semanas han sido de una profunda tristeza, de dolor y de angustia. No solo para mí. También para mi familia. En lo particular. Antonio no nada más era mi papá. También era mi amigo. Y mi ejemplo a seguir. A este torbellino de emociones en esta semana se sumó el de la sorpresa. El de la indignación. Y el enojo. Porque las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México y del Ministerio Público. Decidieron que era una buena idea retirar la custodia del lugar. Había policías resguardando el inmueble. Para devolvérselo a sus dueños. ¿Qué significa esto? Que si por las autoridades fuera de la Fiscalía del Ministerio Público. La Polar ya estaría abierta. Sin embargo se los digo fuerte y claro. No me voy a dejar. No me voy a quedar callado. No voy a bajar los brazos. Y sobre todo no vamos a permitir este tipo de acciones de corrupción. De opacidad. Y de un mal trabajo de las autoridades. Me parece increíble que se pongan del lado de quienes son corresponsables de lo sucedido con mi papá. Y les den todas las facilidades. Porque además está plenamente acreditado. Hay videos en la red. Que no era la primera vez que se suscitaba un hecho de intimidación y de violencia hacia los clientes. Por lo tanto se los repito. No me voy a quedar callado. No me voy a quedar cruzado de brazos. No voy a dejar de luchar para que se le haga justicia a mi papá. Pues yo creo que le llegaron al precio a Zanda Cuevas. Por eso quiere aperturar ese lugar. Pues amigos esa es la información que les traigo por el momento. Como siempre más adelante en más videos. ¿Qué piensan al respecto? Pues dejen su comentario. Denle me gusta al video. Compártelo en sus redes sociales. Suscríbanse a este canal bendita redes sociales. Activa la campanita para que tienen las notificaciones. Nos estaremos viendo en la próxima información amigos. Y recuerden que los números siempre sean exactos. Si no es un fraude. Nos vemos hasta la próxima.